La verdad que yo no he podido estar en el último torneo, pero yo creo que por lo que he visto en los partidos hay muy buenas sensaciones para poder hacer un buen papel. Hay mucha polémica en torno a que el nivel de la selección en los últimos torneos, World Cup sobre todo y Mobile Ringen, no está siendo el que se espera, pero va a aparecer un factor de motivación extra yo creo para conseguir el sueño de los juegos. Yo creo que es verdad que venimos haciendo malos partidos, pero también hay que darse cuenta de que nos concentramos mucho y quieras o no estar en tu club y luego en la selección no es lo mismo. Entonces yo creo que al haber perdido estos partidos nos va a hacer lo que dices tú, un club de motivación, el hecho de que tengas que ir a ganar, sea como sea, para poder estar en las sublimpiadas. ¿Favoritos para ti en este Mundial? Rusia, Noruega, yo creo que normalmente son esos dos potenciales, pero he de decir que nosotros vamos a estar ahí dando guerra.